Hola, soy Rosana y estoy aquí para hablarte de mi último trabajo. Los músicos del directo son los mismos que han grabado el disco, pero en estudio los músicos han sido otros siempre. Digamos que lo que he hecho es llevar el directo al estudio. Se parece un poco más este disco al sonido que habitualmente llevamos en directo. Un sonido más seco en ese sentido, un poco más sesentero con respecto al concepto de cómo se grababa antes, que no estaba nada maquillado el disco, la voz está sin efectos. Es tal y como suena todo. Manda la sonoridad del instrumento y manda la canción por encima de todo. Abrirte y soltar todo lo que tienes y todo lo que piensas y todo lo que sientes nunca fue fácil. Espero que nunca lo sea, por otro lado. Yo soy guerrerilla, lo que procuro no ser violenta en el sentido chungo de la palabra de a cualquier precio. Soy guerrera, pero controlando no pisar cabezas, ¿no? Pasan las paredes, desabrocha el corazón, no permitas que te anuden la respiración, no te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa... Llegaremos a un mundo mejor, estoy convencida. Llegaremos a un mundo más equilibrado, llegaremos a un mundo más justo para todos. Yo estoy segura. Lo que pasa es que cada uno... Lo que hay es que coordinar un poco el camino, ¿no? Que ahora mismo lo que pasa es que estamos todos bastante desperdigados, pero estoy rotunda y absolutamente segura de que así será y por eso lo canto, ¿no? Si no, no lo cantaría, cantaría otra cosa. Yo tenía muy clara cuál era la portada que quería. Tenía muy, muy, muy clara que quería, pues, la portada que hay, ¿no? La cara frontal con el símbolo de la paz predominando y las dos rayas comanches mandando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, luego se planteó que el Llegaremos a Tiempo fuera el primer single. Entonces, ahí fue ya cuando dije, bueno, pues, muy bien, pues, como la portada la quiero así, ¿por qué no estarte peleando todo el tiempo continuamente a través de las imágenes con que no te roben lo que esencialmente te importa, ¿no? Hay una imagen en el vídeo donde se me ve formando, entre una pintura que hay en la pared y el cuerpo, se me ve formando el símbolo de la paz. Entonces, la cara era lo único que tenía, sin blanco, estaba sin maquillar. Y entonces, metí la mano en un esto de pintura y decía, ¡guaz! ¿no? Lo de Tarantino es algo que a mí también me pilló de sorpresa, te digo, porque fue sin querer. O sea, él pidió canciones para una película que estaba produciendo y entonces se le envió un disco mío y de repente, a la semana y media, vino y me dijo, oye, que Tarantino ha escogido dos canciones de Lunar Rotary. Y la verdad es que flipé. Nos íbamos a conocer, él vino a España a hacer promoción de la película y nos íbamos a conocer, pero además fue curiosa la anécdota porque yo estaba en Gijón y él estaba en Barcelona. Y al día siguiente, yo estaba en Barcelona y él estaba en Gijón. O sea, cruce frontal del todo. Siempre he compuesto, ¿no? Desde muy chiquitita, he estado componiendo, ¿no? Desde que no sabía que eso era componer, he estado componiendo, ¿no? Pero lo de cantar lo hacía como un arma dentro de la composición. Quiero decir, cantaba porque hacía la melodía con la voz y entonces por eso cantaba, ¿no? Pero realmente cuando grabé el primer disco, la sensación que yo tenía es como que, fíjate que yo nunca hubiera pensado que yo pudiera emocionar a través de la voz, ¿no? Y luego me he ido responsabilizando y he ido intentando aprender cada día un poco más. Cuando haces una canción para alguien es diferente. Dejas también que mande el interior a la hora de tu sello y de tu historia, pero tienes que tener cuidado con los parámetros de los demás. Bueno, pues esto se ha acabado, chicos. Nos vemos dentro de poco cuando quieran y donde quieran. Un besito muy grande y nos quedamos aquí en Psyloop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!